Coloqué gelatina en mi inodoro, los de la limpieza no quieren que veas este video. Para ello vamos a empezar añadiendo en un refractario 120 mililitros de agua caliente. Luego voy a añadir 40 gramos de gelatina, puede ser el color que desees. Ahora vamos a mover bien hasta que se haya disuelto por completo toda la gelatina. Más adelante añadiré 80 mililitros de agua fría. Ahora añadiré dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Recuerda decirme en los comentarios desde qué país estás viendo mis videos para dejarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Ahora añadiré un cuarto de taza pequeña de sal. La sal va a ayudar a conservar por mucho más tiempo esta mezcla, dándole más consistencia y efectividad. Por último voy a añadir 10 gramos de colorante, este paso es opcional. Luego voy a utilizar una botella vacía como esta, puede ser de la forma y el tamaño que gustes. Lo que haré será lo siguiente, cortaré la parte solo de arriba dejando esta parte de aquí, que es lo que vamos a utilizar. Ahora voy a verter toda la mezcla al envase que hemos cortado, estoy segura de que esta receta te va a encantar, me agradecerás, el resultado de este preparado te vas a asombrar. Lo cubriré con papel aluminio y ahora lo pondré en el refrigerador por unas 3 horas. Listo, aquí te muestro, el saludo de hoy es para Ana Aquino desde Colombia y Raúl Nieves desde Puerto Rico, un abrazo a los dos, gracias por siempre ver y compartir mis recetas. Ahora voy a utilizar una mascarilla, solo voy a cortar un extremo de la mascarilla, estoy segura que tus familiares te preguntarán que utilizas para mantener tu baño tan fragante e higiénico, querrán que le compartas la receta. Voy a añadir un pedazo de las piezas que cortamos, esta receta te puede durar 3 semanas y su efecto limpiador no se va a perder. Ahora voy a añadir esta pastilla limpiadora en el tanque del inodoro de la siguiente manera, esto es ideal para arrancar las manchas amarillas, también mantiene tu baño fragante y va a mantener la limpieza del tanque en cada descarga. Tu baño se mantendrá limpio por más de una semana. Califica esta receta del 1 al 10 y déjame la frase, pastilla limpiadora, así sabré que viste el video hasta el final. Soy Ana de Alexandra Cocinando, búscame en YouTube como Ana Salud y Más. Nos vemos en un próximo video, hasta luego y que Dios les bendiga a todos.